La nena dice que le gustan los lujos Yo le digo aguja que pasarán por ti la tajo Bacana pasa y si algo pasa Mírame bien fija los ojos Hasta que bien rico cojo No te me enojes y me voy bien lejos Tú eres mi bruja, yo soy tu rujo Y se me mojo Y yo que soy un diablo Y tú mi demonía Mami no mire el reloj Mami no mire el reloj Ella es mi patrona vestida, Dolce Gabbana Después de pasar los cosos, escondido por la aduana Se pone mi cubana, triple de carmelugana Chile y antirrana, ciñador distinto toda la semana Sube foto en Brickle Bruja me saca de la casilla como Iker La matona tiene su amiga de triple Yo su shooter, su chica fue nip' Yo bajamos el Calvin Klein con el Jerez Klein En la XA por OG Lejos por ley Salió hampercha por la chase y la vaciamos los tiros son pa' la face Tú eres mi bruja, yo soy tu bruja Y se me mojo Oh 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 oh, toa Y yo que soy un diablo Y tú mi demonía Mami no mire el reloj Oh 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 Yo ya te lo dije, ponte coqueta Vamo' a perrearle pa' la discoteca Pedazo de flow que te saca Entre la multitud destaca Solo wanna fuck you, chula Despertamos, no es la antimira Baby, si tú me llamas Le llevo en la rama Quienes muy brujas y yo soy tu brujo Y se me mojo, oh, oh, oh Dijo que soy un diablo Y tú mi demonía Mami, no mire el reloj Oh, 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 ah El murciélago con mi Por tu negras de be Negras de be Gracias.